de la serie Morelos Trabajando. Cuando retomamos estas conversaciones, esta charla semana a semana a través de los medios públicos de Morelos para conocer más lo que estamos haciendo en todos los sectores en beneficio de la entidad. Soy Carlos Félix y es un gusto que nos acompañe en las cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y hoy tenemos un invitado de verdad muy singular, emprendedor, trabajador y que encabeza la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción en el Estado de Morelos, Miguel Ángel Rojas Esquivel. Señor Presidente, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación y también con el gusto de estar aquí con ustedes. Agradecidos que nosotros la haya aceptado, una Cámara pujante, una Cámara que ha estado presente en el desarrollo del país y del Estado y que está cumpliendo 30 años. Aquí en el Estado y 65 años a nivel nacional. Sí, ahí estamos empujando como desde el principio. ¿Y usted cómo ingresa a este ramo, a la construcción y todo lo referente? Bueno, originalmente yo estaba manejando la parte de proyectos y es un poco de la línea, pero es diferente. En la parte de proyectos nosotros hacemos todo lo que es la cartera de proyectos que precisamente se tienen que edificar y nos metimos a la construcción porque realmente es la carta de presentación de todo lo que son los proyectos ya en lo que es el servicio a la ciudadanía. Pero además de la Cámara, ¿usted a qué se ha dedicado? Nosotros tenemos una empresa y es una empresa de consultoría y de construcción. Muy bien. Entonces todo esto tenemos 34 años de estar trabajando en esto. Hemos pisado las dos partes y realmente hemos trabajado a nivel nacional y pues estamos aquí porque queremos empujar primeramente al Estado y por ahí al país. ¿Y usted cuando era chico jugaba con bloques, armar cosas? Sí. ¿Ya traías inclinación o no? Exactamente, sí. Mi papá era albañil, entonces pues estábamos manejando ahí toda esa parte. Ya construíamos ahí desde pequeños y estábamos manejando. ¿Usted lo acompañaba a trabajar, aprendió el oficio? Sí, de hecho, sí. Bueno, no aprendí a pegar tabique, pero sí aprendí cómo se pegaba ahí el tabique. O sea que lo trae desde muy joven esa idea de construir e ir hacia arriba porque uno construye hacia arriba. La primera opción era ser médico, pero como me daba miedo la sangre, pues ya nos dedicamos a la otra parte, la parte de la construcción. Y es muy interesante de productos y de materia separada crear un conjunto de cosas que soporten el peso, que nos den techo, que nos den un camino a recorrer. Es decir, es apasionante el mundo de la construcción. Pareciera algo fácil. Aquí es una sinergia muy importante entre lo que es la gente que ejecuta y quien hace los proyectos y planea precisamente que no se caiga. Así es. Eso es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Pareciera que no, pero los señores que construyen realmente son muy observadores. Es nuestra gente del campo que sabe bien cómo se hacen las cosas, aunque no sabe por qué. Quizás. Pero esa es la parte importante del especialista, que vaya guiando esa construcción de manera que sea más resiliente cada vez. Y eso es el reto. Desde la mecánica de suelos donde van a construir, qué tipo de material, qué peso va a soportar hacia arriba, qué longitud tendrá un puente para que no se pandee. Es toda una línea recta, ¿no? En efecto, pues la cimentación, pues como todos, si nosotros no tenemos bien plantados los pies, pues esto no funciona. Claro. Luego ya vendrá la parte de la superestructura, que es importantísima. Y desde luego, pues todo esto conlleva a que todos los fenómenos que se presentan, pues tienen que ser resistidos por estas edificaciones. Pero también dentro de la construcción una supervisión para que se vea que se están cumpliendo todas las especificaciones. Y posteriormente un seguimiento a las mismas, que eso es algo que nos lleva a un tema en el que las construcciones tienen que ser revisadas cada cinco años. Eso lo marca perfectamente la normatividad. Sí. Y eso para que cualquier fenómeno que se presente nosotros tengamos, podamos adelantar cuál podría ser eventualmente el comportamiento de la estructura. Porque nunca cuando somos ya una zona sísmica y vivimos, pues la tragedia y todo lo que conllevó el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Ese es un tema interesante porque el detalle es que nosotros tenemos que ver que las estructuras sí sean resilientes. Ahora, con respecto a la ubicación geográfica y en especial a lo que se pudiera manejar de eventos sísmicos, de por sí el país ya desde mucho tiempo está ahí, pero esta es una cuestión económica. Mientras no sucedan las cosas en una región, pues no ponemos ahí un reglamento de construcción que permita manejar la residencia de las estructuras. Ahora ya nos tocó a nosotros, ya sabemos que sí tenemos que hacer las estructuras. Algo que vale la pena resaltar es la velocidad y la tenacidad con la que algunos especialistas pudieron ya tener unas normas técnicas complementarias emergentes para que pudiéramos manejar ya estos fenómenos con un poquito de más seguridad. En algún momento le comenté que era trágico la pérdida de vidas, de escuelas, de viviendas, etc. Pero que para la industria de la construcción era positivo porque permitía entonces una repotenciación y un flujo de trabajo. Sí, no quisiéramos que fuera tomado de esa manera porque siempre lo más importante es salvar vidas. Por supuesto. Pero pues la naturaleza no está pensando dónde está uno parado, sino simplemente actúa y donde haya una falla, pues ahí nos va a decir, sabes que aquí te equivocaste. Lo mejor que pudiera hacer es que nos equivoquemos, pero que no haya pérdidas humanas. El sismo del 85 nos dejó un gran aprendizaje en el sentido de que ahí sí se perdieron demasiadas vidas, pero nos dejó una parte donde tenemos que ir haciendo un protocolo para estar previniendo en caso de que se presente un sismo y esta ocasión fue lo que nos salvó realmente. Aunque aquí en el estado de Morelos no era una parte muy frecuente de que se hicieran esos protocolos, pero sí se hacían. Y la gente entendió cómo actuar ante un sismo, con todo el nerviosismo que esto representa. Por supuesto, y eso es lo rescatable de esta situación que nos tiene que enseñar a adaptarnos a la naturaleza y no seguirla atacando. Vamos a hacer una pausa, si me permite, vamos a continuar con la charla platicando acerca de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, su aniversario número 30, a quiénes aglutina, a quiénes representa. Eso lo vamos a descubrir después de la pausa cuando regresemos a Morelos trabajando. Gracias por ver el video. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Y yo le pregunto al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos, ¿a cuántos ramos aglutina la Cámara? ¿Están los de la construcción, por llamarle así, comercial, están divididos así? ¿O cómo está configurada la Cámara? Bueno, la Cámara lo que aglutina son empresarios. Entonces, los empresarios tienen diferentes especialidades. Hay algunos que se dedican a la parte carretera, otros a la parte del sector salud, edificación, lo que es la parte de las escuelas y la parte industrial. Y entonces, la parte urbana también es importantísima. Y todo esto, la Cámara tiene aglutinados a estos empresarios. Desde luego que ya a la hora de estar manejando la construcción, pues tienen sus especialidades también ya internas, las personas que realmente hacen la construcción. Tenemos la parte de los albañilería, la parte de los soldadores, herreros, electricistas, plomeros, gente que hace los acabados. Y gente, la parte en las estructuras, más bien en las edificaciones que se manejan, otras especialidades son voz y datos. Tiene lo que prever ya eso, que haya conectividad con cables, con fibra óptica, todo eso. Porque todo esto, lo que decíamos, desde la planeación, se dice, bueno, ¿para qué voy a utilizar el bien inmueble? ¿Y qué es lo que requiere de instalaciones? Y desde luego, la parte de las estructuras es muy importante, pero esa es la que menos se ve. Porque en un momento dado, pues nadie dice, a ver, ¿por qué le puse esa columna de tal dimensión? O esa losa con tales características. O en un momento dado, el claro que salva, ¿no? Porque muchas veces, ah, pues qué tan difícil es salvar un claro. A lo mejor tres metros no cuesta trabajo, pero diez metros ya es otra cosa. Y luego, a lo mejor, también dice uno, pues un nivel no tanto, pero ya diez niveles ya es otra cosa. Entonces, todo eso, que no se ve ese trabajo de los estructuristas, de las gentes que manejan toda esta parte. Y volviendo a la cuestión del sismo, ¿no? Que eso es lo más importante, que sea resiliente la estructura. Y luego ya viene toda la vestimenta de la estructura, ¿no? Que son las especialidades. Primero el alma interna, ¿no? Que soporta. Eso es importantísimo. Y ya después la parte estética. Sí. La parte bella, los materiales que luzcan. Y por eso tiene que tener contacto con ingenieros, con arquitectos, con arbañiles, con contratistas. Sí, con ingenieros en mecánica de suelos, lo que son los, este, ingeniería mecánica, la eléctrica, la electrónica. Sí. Pues prácticamente todo, todo lo que es sistemas. Topógrafos. Topógrafos, sí. ¿Cuántos afiliados tiene la Cámara? Son 130. 130 en el Estado. 130 en el Estado. Pero a nivel nacional somos más de 12 mil afiliados. Y además tienen una estructura de una universidad, un centro de capacitación. O sea, están muy bien preparados, ¿verdad? Nuestra fortaleza incide exactamente en esta parte de la capacitación, ¿no? Nos estamos actualizando permanentemente. Y sí, en efecto, tenemos tres instituciones importantes educativas. Uno es el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, que ahí se capacita toda la parte operativa, ¿no? Albañiles, plomeros, electricistas, toda esta parte. Luego traemos el Instituto Tecnológico de la Construcción, que ahí ya se dan otro nivel, que son los diplomados, las licenciaturas, las maestrías relacionadas con la construcción. Y luego viene la parte de la fundación de la industria de la construcción, que es toda la parte de innovación y normas. Entonces, eso es una fortaleza enorme. Lo que es el Instituto de Capacitación acaba de cumplir 40 años. Miren nada más. Entonces, y todo, todo... ¿De los 65, 40? Sí, 40, sí. O sea, toda esa experiencia es la que ponemos a disposición de los afiliados y, desde luego, con el beneficio principal de la ciudadanía. ¿Cómo es la relación de la Cámara, por ejemplo, con los gobiernos estatales, federales, municipales, que al final de cuentas son los que regulan todos estos procesos, que se respete el uso de suelo en algún lugar, que no supere la altura, que si el destino residencial no puede ser comercial o si es industrial no puede ser agrícola, y luego las licencias de construcción y los sindicatos? Sí. Es complejo su ramo, ¿no? Sí, sin embargo, nosotros tratamos de hacerlo fácil. Ajá. Tenemos un convenio a nivel municipal que firmamos con la mayoría de los municipios en el cual todos los afiliados que contratan obra pública con los municipios aportan un 2 al millar, 2 pesos por cada mil que se contrata, y eso se maneja para capacitación. Pero no nada más capacitación para los afiliados, sino capacitación también para los que son los funcionarios. Entonces, esa sinergia que hacemos en los cursos, que van los funcionarios y van también los afiliados, entonces eso hace que se haga una sinergia. Y entonces ya sabemos qué es lo que, cómo piensa el funcionario y nosotros qué tenemos que manejar, siempre respetando lo que es la ley de obra pública. Además, ustedes son un órgano consultor, ¿verdad? Sí. Tienen que ser consultados cuando hay un megaproyecto. Por cuestiones de la ley de cámaras, nosotros somos un órgano de consulta obligada. Está acabando el sexenio. Usted coincide, esa es mi percepción, porque hemos sido testigos, que sí ha habido un avance sustancial en infraestructura en Morelos, en la estructura carretera, el Paso Express, bien que mal, la autopista México-Coautla, con la ampliazón a cuatro carriles, la autopista siglo XXI, la pera Coautla, hospitales como el de Azochiapan, la Ciudad Judicial, la Nueva Fiscalía, el Museo Juan Soriano, el Centro Cultural Teopanzolco, el Centro Comunitario de los Chocolates, los Patios de la Estación que se intervinieron, el Cine Robles en Coautla, es decir, en todo el Estado hay esto. Y a veces perdemos de vista que, como estábamos al principio de hace seis años, sí le hemos cambiado, en plural y en colectivo, la cara a Morelos. Sí, somos demasiado exigentes. De repente no nos damos cuenta que desde luego hay cosas muy buenas que se están haciendo. La autoridad también tiene que hacer una tarea de difusión muy importante. Muchas veces no se sabe, aunque pareciera que es un monstruo la construcción, la gente no sabe que se está construyendo. Entonces esa parte como que somos muy dados a ver lo negativo, pero lo positivo no. Y lo más importante de lo positivo es que eso queda como un antecedente, una base para seguir adelante. En efecto, yo también comparto la idea que se ha construido mucho. ¿Verdad que sí? Y que nos falta mucho por construir, pero de todas maneras no se había hecho lo suficiente. Un estadio de primera como el de Zacatepec, usted que es futbolero, ¿no? Sí, que ahí tenemos que... Tiene una posición quizá no la mejor, pero se tiene que reconstruir ahí, es como todo. Hay que ver cómo le damos el mejor funcionamiento y eso pues habrá que hacer otra labor. Y ahí es donde estamos. La intervención del Centro Histórico de Cuernavaca, la ecuación, en fin, usted lo dice con eso, me quedo antes de la pausa, somos muy exigentes. Ojalá fuéramos también generosos de reconocer que no todo está mal, ¿verdad? Ese es el reto. Vamos a la pausa y volvemos a la conversación con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Constitución en Morelos, Miguel Ángel Rojas Esquivel. Después de la pausa, pues le voy a preguntar cómo vamos a festejar los 30 años de la Cámara aquí en nuestro estado. No se vayan, esto es Morelos Trabajando. Qué bueno que continúe aquí en Morelos Trabajando. ¿Cómo vamos a conmemorar y celebrar 30 años de la Cámara en el estado? Eso es importante. Yo quiero decirles que al principio la Cámara nació como una idea. Normalmente se manejan delegaciones. Primero fue una oficina, unos dos años. Ya una vez que se manejaba la delegación, el reto más fuerte es tener una sede. Y ese también es un logro que se hizo muy, muy fuerte. ¿Por qué una sede? Porque precisamente decíamos que la fortalece la capacitación. Deberíamos tener un lugar donde capacitar a la gente. Entonces ahí fue donde nació todo este detalle de ir creciendo. Y realmente la fortaleza de la Cámara incide en que tenemos que ir viendo cómo van manejándose los cambios, cuáles son las propuestas que hacen las autoridades. Ahorita nosotros estábamos con esa idea, pero actualmente ¿qué es lo que estamos planteando? Que se maneje a nivel nacional un Consejo Nacional de Infraestructura. Ese es importante, que sería el encargado de toda la planeación de lo que es la infraestructura. Pero que tenga un instituto de infraestructura autónoma. De tal manera que ese instituto del Consejo, la mayoría sea ciudadana. Y al hacerse así, se puede manejar una planeación a más largo plazo. En la que aunque cambien las autoridades, estamos viendo ya una priorización. Primeramente una cartera de proyectos en las diferentes ramas y posteriormente una priorización de los mismos para poder hacer frente a los retos que representa el crecimiento del Estado. Eso para nosotros es crucial. En la parte municipal estamos impulsando muy fuerte la creación de un instituto municipal de planeación que ya se maneja en muchos estados de aquí del país y que ese instituto también le da mucho empuje a las cosas. Estamos en la parte directriz en la que yo tengo un plan municipal de desarrollo. Y tengo también los planes sectoriales, todo lo que son agua, hidroagrícola, lo que son la parte industrial inclusive. Y entonces con esa parte nosotros podemos ir viendo los proyectos y cómo los priorizamos. Entonces es vertical desde lo que es el municipio hasta lo que es la federación para que todo el presupuesto que llegue al Estado se pueda canalizar de la mejor manera y haya un valor agregado lo más pronto posible. Entonces esto es lo que manejamos y eso es lo que queremos festejar realmente. Que todo esto que nos ha pasado ya no lo podemos hacer de la misma forma. Ya hubo un aprendizaje, ¿no? Sí, y eso es lo que queremos manejar con este festejo. Y que viene muy a cuento porque coincide el aniversario con la renovación prácticamente total de las instituciones públicas, es decir, el gobierno federal, estatal y municipal. Y esta coyuntura permite que propuestas como la suya sean tomadas en cuenta para poner orden, para caminar de la mano, ¿no? Sí, es muy importante porque la Cámara hizo un ejercicio el año pasado de reuniones nacionales. Dos reuniones nacionales, seis reuniones regionales en las que se editó un libro que se llamó Infraestructura Sustentable 2030, de Infraestructura Sustentable 2030. Entonces en ese libro se están manejando todas, todas las opiniones de expertos y no expertos para que se pueda hacer un plan para la proyección en los próximos 30 años de lo que es el país. O sea, si hay una visión 2030 como se ha marcado a nivel internacional, ¿no? O la ONU. Y eso es muy importante lo que se está manejando. Entonces nosotros nos toca la tarea de dar seguimiento a nivel estatal a todas esas propuestas. Y pues es lo que estamos manejando, ¿no? Ahora para... Sí, perdón. No, no, están festejando, trabajando, proyectando, planeando, convocando. Sí, porque esa es la parte que nos interesa a nosotros, ¿no? No es un festejo por festejar. Sí, sí, sí. Desde luego que queremos agradecer y reconocer a los afiliados todo este tiempo que nos han acompañado y que ha sido para que podamos tener esta presencia, pero también a la ciudadanía que nos ha retroalimentado para poder hacer todo este esfuerzo. Y desde luego a las autoridades que con toda la inversión de la obra pública nos permite tener más vigencia y también ahí crear los empleos para toda la gente que está detrás de nosotros, ¿no? Porque nosotros nada más damos la cara, pero hay mucha gente atrás de nosotros que es la que realmente hace el trabajo. Y son un motor, ustedes son verdaderamente un motor de generación de empleos, de oportunidades y este ciclo virtuoso es muy notable en la sociedad y por eso nos congratula mucho que tengan este aniversario número 30, que sean muchos más, que sigan siendo esa gran fuerza de nuestro país y que se consolide a nivel estatal como se ha venido haciendo a nivel nacional con un proyecto, con un destino y con gente amaleosa como usted, ingeniero. Pues la verdad que sí le agradezco, Carlos, esta referencia. La idea es que sí lo queremos festejar muy bien. Aquí la idea es el día 20 de julio, desde las 16, 18 horas, estamos ahí muy entusiasmados. Hacemos una invitación a todos los constructores del Estado para que nos puedan acompañar y va a ser aquí en Cuernavaca, en Rancho Cuernavaca es donde va a ser el evento y pues nos daría mucho gusto contar con la presencia de todos los constructores. Y desde luego una invitación muy especial para ti, Carlos. Muy gentil, muchas gracias. Para que nos puedas acompañar y pues ahí estamos en la mejor disposición. Encantados de acompañarle en este festejo, en esta conmemoración y en este momento de relanzamiento de lo que es la Cámara en sí. Vendrán personalidades de carácter nacional, supongo. Sí, desde luego está invitado el gobernador, obviamente, viene el presidente nacional, vienen algunos de los presidentes de las 44 delegaciones a nivel estatal y desde luego todos los funcionarios del gabinete han sido invitados. Y pues es una fiesta con la que queremos compartir, uno, con la sociedad, dos, con los afiliados que son los que realmente estamos, a los que estamos festejando y desde luego la parte de la autoridad que es con la que siempre tenemos que manejar un acercamiento muy importante y pues también aprovechar para dar un reconocimiento a quienes han podido hacer esto posible. Es el momento. Eso es importante. Yo también quisiera ahorita aprovechar que queremos manejar la creación de un premio a nivel de la mejor obra en el 2019 para quien tenga la mejor obra y vamos a hacer una convocatoria en los primeros meses del año para que se pueda hacer una premiación a mediados del año. Pues cuente con los medios públicos de Morelos para difundir esa convocatoria. Estoy seguro que será difícil escoger porque hay una gran calidad. Así es. Muchas gracias por haberse acompañado hoy aquí en el programa. Gracias, Carlos, por haber invitado. Éxito. Gracias. En los festejos y en el trabajo cotidiano, Miguel Ángel Rojas Esquivel, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Delegación Morelos, 30 años y los que faltan. Y hoy conocimos mucho de estos hombres y mujeres, porque también las hay muy valiosas ahí, que están apuntalando nuestro desarrollo y eso siempre será motivo de festejo. Hasta aquí el programa. En nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!